...al izquierdo, Hipólito Izquierdo, presidente de la Corporación Eléctrica Venezolana, Hipólito, y a todos los trabajadores, porque tuvimos una falla eléctrica esta mañana. Estábamos llegando a Maiketía, abordando el avión, cuando me informan que hubo una falla eléctrica grande. En 15 minutos se había detectado, no solo detectado la falla, en 15 minutos había comenzado ya la recuperación de la parte del sistema que se cayó. En 15 minutos, y ya en este momento estamos cerca de recuperar el 100%. Ya se recuperó todo lo que es la Gran Caracas completa, y ya se está procediendo a recuperar el centro del país, estimamos que en una hora debe estar completamente normal el sistema completo. Eso se llama eficiencia ante una falla eléctrica, se cayó por allá, habrá que investigar bien, investigar bien las causas.